Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las Noticias en Español. Comenzamos recordándoles el discurso que Su Majestad el Rey Mohamed VI dirigió a su fiel pueblo con motivo del 48º aniversario de la gloriosa Marcha Verde, donde recalcó que la recuperación de nuestras provincias del sur ha hecho posible la consolidación de la dimensión atlántica del país, teniendo como objetivo transformar la vertiente atlántica en un espacio de comunicación humana, de complementariedad económica y de radiación continental e internacional, acompañando el progreso económico y la expansión urbana que conocen las ciudades del Sahara Marroquí. También el soberano manifestó que los valores de solidaridad, cooperación y apertura que distinguen a Marruecos han contribuido al fortalecimiento de su posición tanto a escala regional como internacional, especialmente con los estados árabes y africanos. La Marcha Verde ha encarnado estos arraigados valores de sacrificio, lealtad y amor a la patria que han permitido a Marruecos liberar su tierra y completar su soberanía sobre la misma. Su Majestad, el Rey Mohamed VI, dirigió un mensaje a la Cumbre Extraordinaria Árabe Islámica que se celebró en Riyadh, en Arabia Saudí, un discurso que fue leído por el jefe del gobierno, Aziz Aqnous. Las líneas maestras, con Marím al-Mohafed. En este mensaje, Su Majestad, el Rey Mohamed VI, dijo que esta Cumbre Extraordinaria Árabe Islámica convocada por el Reino de Arabia Saudí se celebró en un contexto cargado de tensiones y de enfrentamientos armados que no cesan en la franja de Gaza, dando lugar a miles de muertos y heridos entre los civiles, además de las devastaciones, destrucciones y asedio total en flagrante violación del derecho internacional y de los valores humanos. A pesar de alzarse algunas voces sensatas que reclaman la disminución de la escalada, en la instrucción de la paz, los caniones y misiles estraelíes siguen teniendo por objetivo a los indefensos civiles como los niños, las mujeres, los ancianos, sin que ningún lugar de culto, hospital u campamento se haya salvado de la destrucción total o parcial. Partiendo del compromiso real para la paz y en la calidad de Su Majestad, el Rey Mohamed VI, de presidente del Comité al-Quds, El soberano indicó en este mensaje que se llamó a un despertar de la conciencia humana para detener los crímenes contra las vidas humanas que Dios Todopoderoso ha ahorrado. En este marco, el monarca dijo que se continuará la acción sobre esta base actuando colectivamente, cada cual desde su posición para lograr cuatro prioridades acuciantes. Primero, la reducción urgente y tangible de la escalada, así como el cese de los ataques militares de un modo que propicie un alto el fuego permanente. Segundo, garantizar la protección de los civiles y evitar que sean el blanco de los ataques conforme al derecho internacional humanitario. Tercero, permitir la llegada de ayuda humanitaria de manera fluida y en cantidades suficientes para los habitantes de Gaza. Cuarto, asentar un horizonte político para la cuestión palestina susceptible de reactivar la solución de los dos estados acordada internacionalmente. Su Majestad Reh Mohamed VI destacó también en este mensaje que estamos enfrentando a una crisis sin precedentes, agravada por la persistencia de Israel en su flagrante agresión contra civiles indefensos y por el silencio de la comunidad internacional y la indiferencia de las potencias influyentes ante la catástrofe humanitaria que están viviendo los hospitales en la franja de Gaza. Por lo tanto, la comunidad internacional no debe permitir que el futuro de la región y de su pueblo quede en manos de unos postores. El futuro de la región no puede tolerar ofertas vacías o estrechas agendas, subrayó el monarca en este mensaje. Para el soberano no hay alternativa a una paz real en la región que garantice a los palestinos sus derechos legítimos en el marco de la solución de dos estados. No hay otra alternativa al fortalecimiento de la autoridad palestina encabezada por el presidente Mahmoud Abbas Abou Mazen. No hay otra alternativa al establecimiento de mecanismos para una seguridad regional sostenible sobre la base de respeto del derecho internacional y las referencias internacionales reconocidas. Su majestad el rey Mohamed VI añadió que para superar la crisis evitar que se repita solo se logrará poniendo fin a las agresiones contra el Quds al-Sharif y acabando con las provocaciones que irían los sentimientos de más de mil millones de musulmanes. En este sentido, en su calidad de presidente del Comité al-Quds, el soberano dijo que siempre que se ha procurado llamar la atención sobre la gravedad de estas prácticas y provocaciones israelíes y sus funestas consecuencias para la seguridad y la instabilidad de toda la región. Paralelamente, su majestad el rey Mohamed VI indicó que se está trabajando sobre el terreno a través de la agencia Beidsman al-Quds al-Sharif para proteger la Ciudad Santa y preservar su estatus histórico y jurídico, así como sus sagrados elementos religiosos. Al final, el monarca subrayó que nos hallamos ante una etapa decisiva y un punto de inflexión que requiere que todos seamos responsables y firmes para detener las agresiones israelíes con la exigencia de que prevalezca la lógica de la razón y la prudencia para establecer una paz justa y duradera en la región en aras de la seguridad y la estabilidad para todos los pueblos de la región. ¡Gracias! Entre ellos, más de 4.000 son niños. Israel profundiza su ofensiva terrestre en Gaza y dice que no habrá alto al fuego, mientras que los países árabes e islámicos piden el fin de la guerra en Gaza. Cambiamos de tema en deporte. Hoy no se pierdan el partido de El Widad de Casablanca, que juega contra el Mamelody Sand Downs. Estas imágenes son las de los entrenamientos antes del partido de la segunda jornada que se juega en Sudáfrica. Hoy mismo, a las 2 de la tarde, no se pueden perder este partidazo. Después de la formidable actuación de El Widad de Casablanca en la ida, donde ganaron al Mamelody Sand Downs por 2 a 1, nos espera todo un partidazo. Así que a las 2, el gran partido de El Widad de Casablanca. Cuarta vez que en Sidislimén se celebra el Rally de Exploración de Metales con un detector de mano. Concursantes de diferentes nacionalidades han asistido a este evento. Una concentración de todos los amantes de los detectores que han estado durante horas en búsqueda de algún metal. Estamos aquí en Sidislimán. Hacemos un concurso de la detección metálica. Es un hobby, sabes, fantástico. Aquí hacemos la descontaminación y viene gente de otros países, de España, de Francia, y viene la gente de todas las partes de Marruecos. Estamos aquí contentos y hacemos también descontaminación a la tierra. Es un hobby sano. He venido aquí a detectar, gracias a la gente que hay aquí en Marruecos, que han hecho posible que yo estuviera aquí. Agradecer mucho al presidente, sobre todo a mi amigo Anuar, poder disfrutar de este hobby, de este deporte. Estoy aprendiendo mucho. Es una afición que tengo muy fuerte, la verdad, porque nunca sabes lo que vas a encontrar. Estoy aprendiendo junto con muchos compañeros un deporte muy sano. Estamos descontaminando también el campo, saneando la tierra. Y nada, encantado de estar aquí, de verdad. Y muchas gracias a todos. Y ahora nos vamos a Fez, porque cuando hablamos de la gastronomía marroquí, hablamos de todo un arte culinario muy atado a nuestras tradiciones. La gelía, o la carne seca y conservada, es un plato típico marroquí que no puede faltar en nuestra cocina. Esta delicia casera ancestral ha cruzado fronteras, convirtiéndose actualmente en un producto de fama nacional e internacional. Nos lo cuenta Eurie Boteyev. Es una locura de sabores. La gelía, o la famosa carne seca, salada y conservada, que nuestras abuelas solían preparar durante la fiesta del cordero. Un método ancestral para conservar la carne que hoy en día se convirtió en todo un negocio que cruzó las fronteras para imponerse como plato típico de la gastronomía marroquí y que responde a varios criterios sanitarios. Bajo estrictas normas de higiene, se corta la carne en tiras y se cubre de sal y de especias que relevarán todas sus aromas cuando la carne se pone a secar de forma natural en esta azotea, reordenada especialmente para que el proceso de secado transcurra en las mejores condiciones. Pasados unos días, empieza la operación de cocción de la carne, la penúltima etapa antes del proceso de envasado. Es un oficio tradicional heredado de nuestros abuelos. Hacemos lo posible para conservar esta tradición culinaria sometida actualmente al visto bueno de la Oficina Nacional de Seguridad Alimentaria y las de exportaciones. Se trata de un oficio generador de ingresos que da trabajo a miles de jóvenes. Es en Fez donde se ubica el gran centro de producción de esta carne seca y salada. Son varias las empresas y tiendas dedicadas especialmente a la elaboración y venta de este producto de fama internacional. Son muchos los clientes que vienen de todo Marruecos para comprar esta carne, un producto ancestral de alta calidad. Buscamos la calidad y el buen sabor de la carne. Me gustan los pedazos de carne, pero sin grasa. Otros prefieren carne con grasa y con aceite de oliva, una oferta variada que tiende a satisfacer las necesidades y las exigencias de todos los gustos. Y del arte culinario pasamos al arte de la música. Esta vez, una noche memorable para los asistentes sobre escena. Un espectáculo fascinante que tuvo lugar en Casablanca. Música animada por los grandes bailarines de ópera Giuseppe Verdi. El concierto Viva Verdi, dirigido con gran talento por el músico y maestro Gianmario Cavallaro, fascinó al público presente con sus actuaciones musicales en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Marruecos. Música 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 Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por haber estado con nosotros este domingo. Hasta mañana. Música